Infórmate aquí con Dexter Santiago. La policía de Panamá no descarta que el fugitivo dominicano Gilberto Ventura, procesado por cinco homicidios y por quien se ofrece 50 mil dólares de recompensa, esté fuera del país, por lo que pidió ayuda a la Interpol y a sus colegas de la región para rastrearlo. Así lo declaró hoy el director de la Policía Nacional de Panamá, PN, comisionado Omar Pinzón, quien señaló que en el caso de Ventura no descartamos nada, incluso, indicó, que se encuentre fuera del país tras su fuga a fines de diciembre pasado. Pinzón dijo a los periodistas en un acto público que lo que procede es solicitar el apoyo de las fuerzas policiales de la región y de la Interpol, para capturarlo. El pasado 29 de diciembre, la PN aumentó de 5 mil a 25 mil dólares la recompensa a quien aporte información que permita recapturar a Ventura. Este jueves, la policía indicó que la recompensa para dar con el dominicano evadido se subió a 50 mil dólares. Es un individuo altamente peligroso y aquellos que son cómplices será mejor que lo pongan a disposición de la justicia porque también vamos a aplicarles la ley, advirtió Pinzón. Gilberto Ventura Ceballos es procesado en Panamá por los asesinatos de cinco jóvenes panameños de ascendencia china, quienes fueron secuestrados entre 2010 y 2011, y cuyos cadáveres se encontraron enterrados dentro de una vivienda en el distrito de La Chorrera. El acusado se fugó del penal de La Joyita, al este de Ciudad de Panamá, el pasado 28 de diciembre, al parecer, aprovechando que debía salir de su celda para entregar documentos a un abogado. A finales de 2011 Ventura Ceballos fue extraditado a Panamá después de haber sido capturado en su propio país. El hombre, involucrado en la muerte de los cinco jóvenes en el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, es aún procesado por el segundo Tribunal Superior de Justicia, informó ayer en un comunicado el Ministerio de Gobierno, que alertó de su fuga. El profugo está implicado en el crimen junto con otro dominicano, José Alcibíades Méndez, quien al parecer enterró a las víctimas en la sala y cocina de su casa, en La Chorrera. Las víctimas de estos crímenes fueron los jóvenes Yesenia Loucam, de 18 años, John Wuken, de 27, Samy Seng Chen, de 19, Joel Lium, de 19, y Georgina Lechen, de 18, secuestrados para pedir rescate a cambio de su liberación. La muerte de los panameños causó gran conmoción en La Chorrera, donde varios miles de personas se manifestaron para repudiar los secuestros y asesinatos. En 2004, Ventura Ceballos huyó de una cárcel de República Dominicana donde guardaba prisión por el secuestro de un comerciante chino. El sospechoso además usaba cédulas y pasaportes con las identidades de Fermín Antonio Taveras Ramírez y Ángel Betancourt. Espero y le haya gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un vídeo más.